Angelic Boyer confirma encontrarse en pláticas para convertirse en aventurera. Y aunque aún no ha dado el sí, no descarta la posibilidad de pronto dar vida a la polémica Elena Tejero, interpretada actualmente por Susana González. Creo que es muy pronto para empezar a hacer ahorita una obra de teatro, pero por supuesto que sería increíble, creo que es un gran elenco, un gran proyecto, y es un estilo de teatro muy rico. Adoro a Susana González y me encanta que lo esté haciendo ella, así que no sé, no sé. La posibilidad está, ¿no? Imagínate, haríamos ahora algo de telas, algo de acrobacia para cambiarle, ¿no? Por el momento la actriz se encuentra con la agenda totalmente llena de actividades personales y de trabajo. Vienen portadas de revista, vienen cosas más personales, es el momento para hacerlo, así que tengo que aprovecharlo y después espero ya darles una sorpresita, pero por el momento todavía es pronto. Y aunque aún no tiene planes de boda con Sebastián Rulli, asegura sentirse más enamorada que nunca, pues dice, él es el amor de su vida. Sí, mira, la verdad es una relación en la que nos estamos prestando para estar juntos, ya sabes, queremos estar juntos por voluntad propia y así es el amor, yo creo que cuando no condiciona, cuando no presiona, y estamos muy felices, muy enamorados. Para todos, sale el sol, Diego Barrios. La pareja es preciosa, preciosa. Es que se ven muy bien. Y a Rulli también le ofrecieron el personaje del villano de Lucio el Guapo, que es el verdadero protagonista de la historia, el protagonista masculino. Le ofrecieron a Rulli el de Lucio el Guapo y a esta chica de Elena Tejero. Me gustaría verlos, ¿eh? Gracias.